La tarea más urgente del nuevo presidente estadounidense será controlar la pandemia y asegurar la oportuna y equitativa distribución de una vacuna en el país. Biden, sin embargo, tendrá que lidiar con la oposición republicana en una era en la que los expertos vaticinan como la más polarizada del país. Lo primero que hace un presidente es decir, dejemos de lado todas nuestras diferencias y unámonos como un solo pueblo. Y eso es lo que hacen los estadounidenses. Eso es lo que nos hace quienes somos. Así que eso es lo que Biden hará desde el principio. Y en cualquier caso, es un mensaje muy tradicional para un discurso inaugural, pero especialmente con la presión de la COVID como trasfondo. Biden recibirá la economía más golpeada desde la recesión de 2008, reviviendo el mismo reto que experimentó durante la administración de Barack Obama. Por delante está su palabra de lograr una recuperación sin generar cierres. No voy a declarar un cierre total de la economía. Punto. Voy a derrotar Joe Biden y Kamala Harris, ambos con amplia experiencia legislativa, tendrán que tender puentes entre su administración y el Senado, que probablemente se mantenga bajo liderazgo de la mayoría republicana. Pero temas de la política exterior podrían ser algunos de los asuntos que ayuden a establecer acuerdos cruciales, especialmente aquellos que involucran la seguridad nacional y la influencia en el ámbito global, según el experto John Hudak. La administración Biden no tratará a Vladimir Putin como un amigo, no tratará a Kim Jong-un como un amigo. Esos individuos son enemigos. Esos gobiernos son enemigos y serán tratados de esa manera. El demócrata también prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. El reto en ese caso será cumplir con la misma promesa hecha por el gobierno en el que fungió como vicepresidente. Jorge Agobian, Voce América, Washington.